La gente se acerca a vacunar, se acerca a ver las adopciones que estamos dando, el cuidado responsable que es lo que estamos brindando. Y bueno, lo que es, es toda una actividad que vamos a hacer todo el mes de abril, viernes, sábado y domingo en distintos lugares con puestos de vacunación. Puestos de explicación de por qué es importante adoptar un animal y cuáles son las recomendaciones a la hora de adoptar. Y bueno, y más que nada asesorar, estar en eso. La idea es repetir este tipo de iniciativas en otros paseos, otros días. Por eso, mañana los esperamos si quieren acercarse a la costanera, donde está el playón deportivo y el domingo vamos a estar en Barrio Cabal. Pero así, todos los fines de semana vamos a estar en distintos lugares realizando esta actividad. ¿Siguen registrando muchos casos, muchos operativos donde se secuestran animales que necesitan hogar? Tenemos muchos casos, por eso la importancia de estos lugares es brindar adopciones. Brindar adopciones, explicarle a la gente que si nosotros no tenemos hogares de tránsito o lugar de adopción, no podemos seguir rescatando. Y que es lo importante también de esto, que acá se suman otras asociaciones. Gente independiente o asociaciones proteccionistas que se acercan a estos puestos donde estamos para también dar en adopción a los animales que dan. Porque ellas también hacen el mismo trabajo que nosotros, rescatar animales de la calle. Entonces, ese trabajo que hacen, que en realidad no son privados, pero son asociaciones, también es importante darle un lugar donde ellas puedan dar en adopción a esos animales y poder también seguir el mismo círculo que venimos haciendo nosotros después de conseguirle un hogar. Mañana y el domingo, ¿en qué horarios van a estar en estos lugares que me comentaste? Mañana de 17 a 20 en el Palayón Deportivo de la Costanera Oeste. Y el domingo de 16 a 19 en Barrio Cabal. ¿Toda la asistencia obviamente de manera gratuita para los interesados en acercarse? Es todo gratuito. Así que bueno, bienvenidos y que por lo menos se acerque toda la gente justamente a vacunarlo, por lo menos a hacer la vacunación antirrábica. Y de paso, ya que está, le explicamos todo lo otro. ¿Están necesitando también gente que se postule como hogar de tránsito para todos estos animales que rescatan? Siempre, siempre, ya sea para perros o para gatos. A nosotros no nos importa que los puedan tener 3, 4 días, si los pueden tener más, mejor. Pero a nosotros nos viene bien cualquier cosa, porque lo que queremos es sacarlos de la situación en la que están y empezar a que tengan una vida mejor.